Bien pues ahora vamos a paginar nuestros registros, para eso vamos a pasar un modelo, lo podemos instanciar aquí adentro pero no sería lo más correcto, lo mejor sería que pudiéramos inyectarlo y así pudiera esta clase pues trabajar con cualquier modelo, entonces lo que vamos a hacer aquí es inyectar una instancia de ese modelo, podemos, vamos a hacerlo aquí para que sea más explícito, el modelo va a ser igual a new, bueno vamos a ponerle aquí nada más model con la función global de Codeigniter y el modelo sería igual a el que tenemos que se llama users, ¿cómo se llama? usersModel, de esta forma, entonces ya lo podemos pasar aquí, esto obviamente ya es una instancia del modelo y otra de las cosas si te pones a analizar la función paginate pues es que también pide un grupo y esto también sería incorrecto hardcodearlo adentro de la clase, entonces vamos a darle un grupo aquí, que sería no sé, gp1, bien, entonces vamos ahora a cargar esto en nuestra clase, ¿cómo lo hacemos? pues decimos que reciba aquí el modelo, esto podría ser, podríamos decirle que sea de tipo usersModel, pero aquí para ser un poco más genéricos porque también la clase de usersModel, obviamente hereda de model, entonces lo correcto sería que esto sea de tipo model, ¿no? siempre cuando sea un modelo pues que lo acepte, entonces aquí vamos a simplemente decirle a traer el useModel para que sepa a qué se refiere con esto y también nuestro grupo que eso podría ser un string group, ¿no? y así queda chicos, ahora vamos a poner una variable privada para el modelo que esté obviamente vacía y vamos a poner una variable también para el grupo que quede de igual forma vacía, si yo hago aquí, bueno voy a guardar esto como disModel, lo clásico, ¿no? vamos a poner model, sigo en model y también aquí vamos a guardar nuestro grupo en nuestra propiedad privada, ¿no? de esta manera, entonces ya con esto pues ya quedaría cargado, ¿no? nuestro modelo, ya quedaría inyectado nuestro modelo y nuestro grupo, entonces ya podemos usar el modelo aquí adentro, ¿cómo podemos hacerlo? pues diciendo disModel, paginate y obviamente aquí necesitamos enviar los parámetros que nos dice la documentación, que es el número de registros, eso vendría con la longitud, el grupo que ya obviamente lo tenemos con disGrow, que ya viene inyectado en el modelo y posteriormente nuestra página, que sería la que hemos guardado aquí arriba con la fórmula que hicimos en los pasados videos, vamos a depurar esto a ver que nos regresa, vamos a darle un DD y vamos aquí a enviar y vemos que ya nos regresa aquí los tres registros, ¿no? de la página, sería la página 3, ¿ok? si nosotros mandamos la página 0, ¿qué es lo que pasa? bueno, que empiece en 0, pues nos va a mandar la página 1, que es el registro 1 al 3, ¿te das cuenta? ya está funcionando, entonces lo que debemos hacer ahora, por último, pues es regresar una estructura que obviamente sea correcta o apta para el mismo DataTables, bien, entonces yo voy a utilizar lo del ejemplo, digamos esta es la estructura correcta que espera DataTables, y lo que voy a hacer es simplemente regresarme acá, ya no vamos a depurar esto, lo vamos a guardar en una variable data, y bueno, voy a retornar en este caso un array con las mismas llaves de aquí, ¿no? porque es lo que busca en realidad, entonces, aquí lo que puedo hacer es, bueno, esto es JSON, entonces vamos a convertirlo en una estructura de array PHP válida, que sería de esta manera, y listo, así quedaría, entonces, aquí me va a retornar esta estructura, el draw, les decía que es simplemente para ver cuántas veces, digamos, se modifica la data de la interfaz, entonces tiene que estar sincronizada aquí con el servidor, podemos enviar el dato que llega, ¿no? con draw, después nos dice cuánto es el número de récords total, aquí es importante hacer la distinción entre estos dos, si tú lees la documentación, nos dice que el récords total, o sea, porque tú puedes hacer búsquedas, entonces obviamente eso se va a reducir, si encuentras ciertos resultados, pues van a ser menos de todo lo que tiene la base de datos, entonces DataTables te dice que tú aquí tienes que meter los registros como tal, ¿no? o sea, totales a pesar de que se hayan aplicado filtros, que de hecho, los, digamos, el número de registros totales después del filtro, serían los que tú tienes que poner aquí en esta variable, entonces, ¿cómo solucionamos eso? Pues podemos aquí traer simplemente los registros totales, que sería con la función con all, de esta forma te va a regresar todo el número de registros que hay en la tabla, o sea, después los récords después del filtro, aquí lo que puedo hacer es sacar el total, digamos, de obviamente de lo que ha buscado, porque aquí todavía falta hacer filtros de búsqueda, etcétera, entonces dentro de este proceso que ahorita todavía no lo terminamos, pues puede hacer de que regresen menos registros, ¿y cómo sabemos eso? Pues con la utilidad, utilidad de pager, entonces esto ya viene aquí en el mismo modelo también, como pager y trae una función que se llama getTotal, que esto lo que hace es regresarte el número total de registros, que digamos resultantes de la paginación, entonces, es simplemente lo que hacemos, aquí por último deberíamos de regresar la data, ¿cuál es la data? Pues la que ya tenemos aquí arriba, ¿estás de acuerdo? Entonces, esto es muy simple, así es como quedaría, de hecho, yo aquí ya nada más lo voy a recuperar, aquí en getResponse, vamos a poner response, y voy a imprimirlo, ¿no? Pasando la response, de esta manera, entonces vamos a probar en el insomnio, le doy send, dice que está regresando a null getTotal, ahorita vamos a ver por qué, y esto es simplemente pues porque no hemos pasado a getTotal el grupo, entonces no va a saber de dónde sacar, o de qué grupo, digamos, va a sacar el total, entonces vamos a poner aquí thisGrow, guardamos y vamos a probar de nuevo, y si nos damos cuenta, pues ya nos regresa aquí los tres registros, entonces nosotros habíamos configurado nuestra paginación para 10, o así es como estaba pensada, entonces vamos a dejarlo en 10, y que nos traiga los primeros 10 registros, y es lo que va a ser, ¿ok? Entonces, prácticamente así es como queda nuestro endpoint, nos está regresando todo lo necesario para nuestra paginación, entonces vamos a utilizar esta respuesta ahora sí, si guardamos y vamos al plugin, de hecho ya debería de funcionar, vamos de este lado, y observamos que efectivamente ya se encuentran aquí los 10 registros, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Pues si yo doy en 2, te das cuenta que ya aparecen los siguientes registros, y esto es porque ya está haciendo la petición a la base de datos, y te está regresando esa información, aquí lo puedes ver, en las mismas peticiones, si yo cambio de página a la 3, lanza la petición, obviamente me regresa la respuesta, y así sucesivamente, ¿no? Puedes seguir haciendo esto. Entonces ya la funcionalidad, pues ya te la da el data tables, por ejemplo en la página previa, etc., pues ya simplemente va mandando peticiones, y tú como ya hiciste esto, pues, te va a regresar todos los parámetros correctos. Entonces, así es como quedaría nuestra paginación por el momento.